El trabajo infantil es una problemática que persiste en algunos puntos de la ciudad. Hay temporadas donde el registro de esta actividad aumenta el doble, como lo es en época navideña y de feria. Así lo dio a conocer el director del DIF municipal, Efraín de los Ríos Díaz. Esperamos un incremento lamentablemente en cuestión a niñas y niños que pudieron estar en alguna actividad económica o de dádiva, sobre todo por el tema de la feria y por el tema de las vacaciones. Tenemos mayor afluencia de extranjeros y de turistas locales o también a nivel nacional, sobre todo también familiares que pudieran venir de Estados Unidos. Entonces yo creo que es por la actividad económica que se dispara también, pero sí se viene el incremento. Estaremos muy atentos a cualquier reporte y sobre todo ahorita con la feria. Se incrementa el doble. Tenemos picos, obviamente vacaciones de verano, navidad. Entonces siempre que hay un puente, que hay una quincena o que hay unas vacaciones, se incrementa este tema.